Vamos a preguntarle a la ciudadanía por quién votaría en la segunda vuelta electoral cuando faltan 28 días para la segunda vuelta, o 27 si ustedes quieren, sin tomar en cuenta el 15. Por el 42, ¿por quién votaría en la segunda vuelta? Buenos días. Novoa. Novoa, muchas gracias. Novoa. Novoa, muchas gracias. Luisa, siempre. Novoa. Novoa. Joaquín Novoa. Joaquín. Ok, ya no te me vayas de Joaquín, ñaño, Novoa. Buenos días, Novoa. Buenos días, Daniel Novoa. Por Daniel. Daniel Novoa, muchas gracias. Novoa. Buenos días, Novoa. Novoa. Novoa, no me grites, ñaño. Luisa González. Luisa González, muchas gracias, mi querido amigo. Luisa. Luisa, muy bien, muchas gracias. Por Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Luisa por Novoa. Novoa. Bueno, ahí finalen, se acabó. Aquí tenemos una encuesta de el YouTube. Esto es automático, usted entra. Da Daniel Novoa 85%, Luisa González da 14%. A través de las llamadas que ustedes han escuchado, el 92.6% a favor de Novoa y el 7.3% a favor de Luisa González. Vamos a la tendencia, no vamos a los números. La tendencia es arriba, economista. Primero, Novoa por todos lados. No ha cambiado el comportamiento de la ciudadanía con un antecedente de que en estos últimos días está subiendo Daniel Novoa. En vez de bajar o de mantenerse, está subiendo. Y esto realmente le hace muy bien a la campaña de ellos, economista. Ahí está, comunicaliza. Ahí está la compañía ya. Proyecta cambios, Daniel Novoa sube y Luisa González se queda aún trotando en su propio terreno. Apuntan. Ahí está, 55.14% tiene Daniel Novoa. Esto es a nivel nacional. Y 44.86% tiene Luisa González. Hasta aquí, cuando faltan exactamente 28 días o 27 días para que se realice la segunda vuelta electoral, que es el día 15 de octubre, mi querido economista.